Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribíos al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de A ver, gané A ver, gané una mayor A ver, gané una mayor, ahora queremos llegar a un punto Eso es verdad, gané una mayor, eso es verdad Eso es como ser campeón del mundo A mí no me vale, no puedo por champion A mí sí, vale Pero este tipo trae la Cybertruck No lo sabes, que en Marvy ahora es Main Cybertruck Pues bueno, no da una con el Octane, ya lo haría yo también Lo ponemos todos con el Octane ¿Qué hater? No te habéis visto mover el culo, eh Con este Bytexruck Con este ping yo lo que de menos, eh Si, no, a ver, es un ping Duro ¿Estamos jugando las dos cosas o no? Eso de que Nene Tenga buen ping en un server no es bueno No es un buen indicativo Oye Estamos jugando Nene, ahora sí tiene 80 de ping Es que Nish Me va mal con el nuevo internet, bro O sea, no mal, pero Ping tercer mundista, eh, si me preguntan Puta madre, bro, es tercer mundista también, ¿no? La peronita de esa, bro Ping tercer mundista Ping tercer mundista, si me preguntan, eh Bro, creo que Mándame a la izquierda, bro Mira, voy a mostrar por qué tengo que ser el nuevo tercero J.J.R Buena izquierda, eh, pedazo de... No me apetecido, ahora Sigo yo Tú no sabes que el Mark con este Bytexruck es como que va drogado, ¿sabes? Como tú de fiesta, más o menos, ¿vale? Oye, yo no me drogo, bro Yo, 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 yo Se me escucha la voz, eh Viene juego en el Mark, eh Se me nota en el tono Sí, el Mark viene como que muy de buena, ¿sabes? Creo que acabo de follar Acabo de coberto Déjame hacerlo en cuestión No hay meteorito Este come como un jabato, eh ¿Qué es un jabato? A ver, es una forma A ver, un jabato es A ver, como lo explico Es que no sé exactamente qué es Pero eso se dice mucho en español La verdad, no te va a engañar ¿Qué coño es un jabato? Que alguien me lo diga por el chat Eso es verdad Estos polos es verdad, eh Eso se dice en España, eh Es una frase que se dice, ¿sabes? En plan, es que tú vas y la dices, ¿sabes? ¿Qué tío qué hace, tío? ¿A qué viene, bro? ¿A qué viene el puto...? ¿Sabes qué me entraba ahora, tú? Es bistecos, roqueforte de lasaña que comimos ¡Boh! 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 Me gusta Y que me lo pagaras, tú me gustó más ¡Qué bien! Pues mira que la lasaña sin más, eh ¡Boh! ¡Lasaña está buenísima, bro! Pidiste las cosas que más sin más del sitio Pues está muy bueno, tú ¿Para qué es el nivel? Que hasta lo más sin más está buenísimo Eso sí, la próxima invitas tú, eh ¡No! ¡La próxima invita a Adán! Es verdad Tranquilos, la próxima invito yo, bro ¡Boh! ¡Boh! Bueno, la próxima hacemos el juego de la tarjeta, bro A ver qué cara se me queda la gana Cuando le tocó la suya, tú Pero yo no juego, que ya he jugado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, tú! ¡Va, moi! Buena, bro Es un jabadí, el hermano de Nene Ah, es un jabadí, ¿ves? ¿Jabato o jabadí? Me sonaba, eh Lo que pasa es que no estaba seguro Yo prefiero cagar de al lado ¡Oye, puto chaser! No, no, el Marvy está muy chaser, eh Aparte, ¿cómo viene tú? ¡Pero cómo va! ¡Pero cómo va! ¡Pero cómo va! ¡Quieres de equipo, chicos! ¡Ah, va! ¡Vale! ¡Vuelas! ¡Salvala! ¡Hostia! ¡La ha salvado, eh! ¡Habado todo! ¡Vio! ¡Que bien, Nene! ¡¿Uno tres?! ¡Buah! Oye, cuando veo a Nene volar Te lo juro que me parece Que... Que voy a la cámara atenta, eh ¡Te va a jurlar! ¡Pero, pero este tipo! Osea, lo veo tirando nitro y su coche no se mueva de oro Pago una gróvata Faking bro Te recuerdo que uso el a-roll default, pedazo de mierda Yo también Es muy old Bueno, un poco de 10 también, no uso 10 también ¿De cuándo jugaste el rocket, Dende? Eh, espera Eh, 2017 creo Ah, vale Y tan malo eres, Dedo, Dedo, Nene Ay, Dedo, parmi, Dedo, Dedo, tan deshazo ¿Y cómo eres tan malo? ¿Y ahora si eres un champion 3, macho? Joder Oye Toma, bro Oye, una pregunta, Nene Que me toca esa polla, la verdad Y eso te voy a decir claramente, aquí vivo y en directo ¿Qué es eso de compartir TikTok de NikkyKW12? ¿De NikkyKW12? Y que yo siendo mi amigo Y no sé cuánto íbamos hablando Y no compartió un TikTok mío en toda su puta vida, tío Eh, eh, a ver ¿Eso qué coño es? A ver Iba NikkyKW12, se fue a los 3 y se con él y se lo compara A ver, es que tú subes 100 putos TikToks conmigo, ¿sabes? ¿Qué tal, coño? Bueno, pero yo qué sé Alguno que diga que está guapo Bueno, alguno guapo Alguno, pero es que, pero gente ¿Pero cuál es guapo, bro? Todos, pero igualmente yo solo te pido uno O sea, cuando veo ahí Me sale un TikTok de NikkyKW12 Y de repente veo compartido por Nene Creative Y digo, pero este tío, ¿de qué va? ¿Sinvergüenza de mierda? De hecho, pasarlo del equipo, ¿eh? Yo, yo... No, de hecho, es que, es que, a ver Me optimizó gracias a él, bro, la verdad Sí, claro Cuidado Sí Toma, bro Algo, algo que decir al respecto Más bien, eso ha sido un sí muy... Mira, la verdad Esto me ha sonado como cuando mi ex Me pedía que le dijera cosas bonitas, la verdad Pues sí Soy una ex tóxica No me toco la polla No, no, no Mi ex me decía ¿Por qué le metes la polla a otra? Si a mí no, bro Y luego tú dices ¿Por qué no me perdona, no? Qué bien ¿Cómo diría, Leo? Qué bien Qué buena feoja con este equipo, tío Mira, mira quién está el último, bro El puto jugador de teclado, ¿no? Porque sois unos gorditos Espabila, ve más ahí con NikkyKW, bro Lo de que Marvy tenga 1400 puntos ¿Qué coño, eh, bro? Demasiado shock Cuidado, ya ha dicho que Triss es su modalidad principal, bro Yo me veo todos los streams de Marvayay, eh ¿Medio, medio? ¿Medio? ¿Medio? ¿Medio, medio? ¿Debería estos streamings de Marvayay? Sí, para ser campeón mundial ¿Sabes que Marvayay también ve todos mis streams? Porque tiene 47.000 millones de puntos Desde el canal ¿Opino es Marvay? No sé cuántos tengo ahora Pero habrá canjeado de cosas Me habrá canjeado 300.000 o 400.000 Tengo... Esperen, esperen Mírale 220 Cuando tienes 220.000 Y el tío habrá canjeado 300.000 Sí Yo voy el coche random Qué buenazo, bro Cangeame un coche random, va Cangeame un coche random ahora Te lo das huevos Cangeame un coche random Un trate otro, ¿qué quieres decir? Cangeame un coche random Van a hacer un stream tono ahora Juegando a coche random ¿Qué opinas? A ver, no porque eso lo dejo una vez por persona en un stream Sí, hombre Hombre Que si no, que hay moderadores que tienen... Contribuyo de sujeto, creo que tienen... No sé si llegan al millón Pero vamos, por ahí van a andar ¡Veco! A ver ¿Cómo? Confío, confío ¡Opa! ¡Ah! Bueno, antes se me ha metido en propia Es un avance Cha cha Y picante Y nos fuimos Golazo, ¿no? Madre mía, el paso de media volt Ya has puso algo en el grupo Pues ahora termino el partido, deo ¿Es que ha puesto? No veas, no veas, no veas Ah, vale, vale, vale Nene está despedido Ah, no Bien, dale la bienvenida No hemos creado el contenido Niko KVW El OTRL ¡BRO! Niko KVW Lo siento, él tiene de dos optimizados Para evitar De hecho, ha entrado Niko KVW Viene en el grupo Y me ha dicho Está que estás despedido Por favor, te he dado De hecho, el tercer jugador de Giyerox El Niko KVW Y lo hacemos ¿Cuándo me has canjeado coche random, mozote? A ver si no te devuelvo dos puntos, eh Como bro Tío No lo ha visto, la verdad Niko me sigue en Twitch Y yo a ti también, José ¿Qué pasa? Oh Oh, oh Que buen pase, nene Que buen pase, nene, bro Dale tú Toma ¿Quieres decir qué es eso? Un pase Unos puntos malos ustedes, eh Javi se han entrado Sí Me he propuesto Lo prio aquí Oh Como el tallo, aposta Va a frenarme Este tío Tío Me ha dado que aquí Sombrerita este tío Deja muy vacilón Bueno Vale A trae de ti Stake, cuidado, que culito Que rico, allá voy Buen pase bro Buen pase bro Acabo de ver la respuesta de Alan que pone Sonríe el fútbol, eso que son buenas noticias eh Sonríe el esferico se puede decir Amai Vale, vale, vale Si Medio, medio, medio Si 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 Que pasao? No lo se, la tapo bro Iba a gol Oye nene, pero es malisimo tio El pase me dio gol Oye la pinada de Morata que he pegao tio de verda Hostia puta Un saludo Canix, perdon Si pego usted y lo hacemos mira como vuelvo y una avioneta ¿tiene? estaba dentro de sus punterias la verdad si a mi claro bro, toma toma un pase bro a ver te lo puedo abrir yo sote calma en partida te da gaza pegado tu has pinch si eres muy malo tu eh no voy a jugar que come psycho voy a jugar 2 ese no, somos 3 no se que echemos al nene me van a benchar bro ya estas benchado no podemos benchar a ver que ya estas benchado esta madre hasta luego marvi que va bien tío aquí lo devuelva todo captado aquí esta si que vuelve todo no te he pegado no no te he pegado marvi muy recto medio a ver medio ha ido sabes no 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 ha sido una mierda eh habéis dicho medio y pinch y te da dos cosas que bien por esto te has saltado no joder uah let's go victoria no toma me robanito el pesado este venga te la quito voy a abandonar el partida espero no les molesta y el de equipo bueno no tiene que ocurrir wow que pop sigue ya va se me pone en medio no me deja juego con todo eh he pegado uno quita bicho gordo perdo no entiendo lo de mosties sin sentido que hace la gente de verdad quitate toma ay que mal pido perdon eres una puta mierda oye 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 respeta eh respeta que yo tengo sentimiento y estoy sencillito a veces eh oye no vamos que pega un to tu puta madre también eh que bien ayuda oye marvi tío oye marvi tío bajo 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 oye nene tu ya tu ya pa mi pa mi pa mi pa mi pero que es esa mierda esa bro es buena espera que pase no marvi vuela oye marvi no vuela es un puto pingüino bro pero que dice si los pingüinos vuela es un puto gordo bloqueo y digo otra vez toma si toma nene no yo eso no yo toma nene no esto me gusta eh es fire boost bro a marvi ya se me paso el tilt se ha salido justo bro pues me voy a por el de medio me voy a por el de por culo toma bompeado mi puta madre lo que es este lo que es este si eh después ya han tenido reset no o no 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 otra mas opea pero pues deja buah queria pegarte con toda mi fuerza bro oye por lo menos en ese no no llega llega ya marvi llega ya ya por como que me voy que bien corta medio nene eh como nos hemos enseñado eh esta pasada ya no pido litra oye oye hola what hola yo casi piqueo ah que se había caído el server yo casi piqueo escuchame casi piqueo con el server desconectado se me hubiera caído la polla tu he metido un puto redirect he metido un puto redirect escúchame caído al palo llego a ser llego a ser eso gol con la conexión caída y voy y me desnudo en directo eh te lo juro eh he metido un puto redirect no se ha capado si no bueno te voy a intentar mas mostis eh eso es un psycho eh un abrato psycho bro como que mostis se me la usa ni como te lo mato no he hecho ni uno en mi vida voy y echo dos he pa vida y nene ha echo uno osea imaginate nene ha echo uno es curioso que los dos que me echo han sido con torres los dos es inutil me ha atravesado bro no 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 espere me ha atravesado 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 espera a 4km bro me ha atravesado bro toma bro comete eso voy que golas toma marvie eh atento te lo veo pa mi enfrente esto pinta mala eh en frente estoy enfrente ah pues si que me ha llegado enfrente tu por mi vale y eso mira ya te lo dejo ir con la gente hasta que no me parece que no me muevo boh soy muy bueno si? tío 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 si estaba dando un pao ahí bro está ahí eh está fuerte este ya gordo gordo no te va nene calma calma y eso se sale tambien venga el de mi te lo pegué pero no te haya salido eh tío tío viene te han follado bro tío tío viene 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 pinche joder me han empadao me han empadao chico ¿teguien? hola kd 2777777777777777777 wow esta vivo el macarrón en el chat que tio mao que tio mas grande aunque también te digo me caes mal porque no eres capaz de decir cual es tu macarrone favorito si te dijiste bodoniesa y carbonara dos dos o uno del otro Bambi bueno, buen pase bro Buen pase Venga, Marvy se va a empollar, eso no puede ser Bueno, me han reventado Me he pegado Me quería follar Que pesados tú Que bien Tiene bus, tiene bus, tiene bus No, está justo Ah, va a echar backfield Si, si, si Tírate, gordito, tírate Tírate Open, open, open Que bien, como carro Que bien, vivo de macarron Dame la izquierda bro, finiquito eh, finiquito el puto partido hermano Mira Atento eh Si Si Tu puta madre no Puede izquierda, que ganamos el partido automáticamente ya Cuidado Cuidado eh Cuidado eh A ver Tirao tú Estoy en backfield bro Que bien Allá voy Oh Relaxo Me queda sin bus bro Apopeo Está ahí Está listísimo Cuidado No se ha marcado, no se ha marcado mi gente No, 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 no me ha metido, no me ha metido Oh, que parada Si la metí bro No sé que me ha parado acá Ahí está Hostias Mar, hay nene Que folla tan pegado Párate la otra vez, ¿no? Ahí está Mar, viste ahí bro, tranquilo No hay que tener miedo mientras Mar... Me ha metido aquí Main Cybertruck eh Cuidado bro Cuidado bro Calma, calma Toma, como chupa esto Joder Pinch, ¿no? ¿Dónde vas? Si Está durísimo ese tío eh Está durísimo bro Que duro está Me tiene, me tiene Me gana, me gana, me gana Cuidado, cuidao Cuidado, cuidao Espera, me espero ¿Tiene? Toma chaval ¿Tiene? ¿Tiene? Free, free, free Si, 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 si Oye, si, si, si Oye, si, si Oye, si Claro, ahora la pillo con el pin Uy, uy, uy Pinch A ver, un gol bonito eh Venga que mierdas ¿Que sirve? ¿Un pop? Que cuando haces pop ya no hay esto Venga, si Nooo No, me lo has tirado Uy, uy, uy Un gol bonito Dale, dale No Dale Toma Uy, uy, uy Bajo Nene, pinch, pinch, pinch No Tú eres una mierda bro Joder, has podado muy raro Vale Digo Si ¿Derecha? Uy, hostia Toma Pun de peje bro Gracias bro Bárbara el nitro Cuidado, cuidado Si, ajay Me robaste el ihopu Ahí va Ahí va Me ha pillado Me ha pillado Hostia vaya misil Dale Dale Oye, oye, no os preocupéis Gracias Suerte, suerte, bro Preocuparos Si, salgo en todo Salgo en todo Pero se ha ido a petar Pero te diste con bonito y te vas a petar No, no, no Yo le he dicho primero bomb, eh Pero igualmente, ¿para qué vas a petar? Tiene que ser un con bonito Ah, cierto, perdona ¿Qué es eso? No me nada, ayuda Cuidado, cuidado Pasa nada, pasa nada, voy a Sí, Marvin Sí, Marvin Sí, Marvin Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ha sido una mierda Sí, popea, popea ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Popea dónde? Dale, dale, izquierda, izquierda Que no llego más, no llego más Que no soy adivino Y bus No soy Mike Towers, baby No me gusta aquí, eh Oja, oja, oja ¿Sí, oja? A ver, puedo intentar Lo que estoy luego Buah, ahora no llego, llego, eh Cuidado Cuidado ¡Pang! Sí, sí, backward, 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 backward ¡No! ¡Yo me he calado! ¡Qué me ha asomado! ¡Qué me ha asomado! Se le comió el de ellos, eh ¡Eh! ¡Las! ¿Qué tal? ¡Qué tal niño! ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal? ¿Qué hago aquí? Me la estoy llevando para adelante Ya, ya, pero que no te he visto No tengo boost, eh Sigue No tengo boost Sigue, Marvin No, me fallo, me fallo Sí, Marvin No, me fallo ¿Tú ya? O folla, o folla, o folla Me flip Venga, venga ¿Algo más? Hostias, nos piquean Menos Mike Sigue, sigue Vale, voy Tu ya, tu ya Tu engancha Tu engancha Tu engancha Yo boost no tengo Yo estoy en backward ¿Eh? Bonito, bonito, bonito No llega, no llega, no llega No llega, no llega Si no, no lo hacemos Está ahí, eh No le ha dado Madre mía Cuidado, eh, lo tienes ahí oliendo tu culito No, no es bien Oye, oye Oye, oye Es... ¿Dobo? Ay, no llego, cuidado Voy, primero, voy, primero Voy, primero Que lagazo, esto No muere Estoy detrás, estoy detrás ¿Medio? ¿Qué boost no tengo? Ahora sí ¿Tú muerto? ¿Para ti, para ti? Sí ¡Qué fojo de dao! ¡Qué fojo de dao! Me he matado a uno Me he golpeado, bro ¡Medio! Cuidado, cuidado, cuidado 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 ¡Medio, medio, medio! Me he empujado ¡Toma! ¡Hostia! ¡Muy fuerte, eh! Está muy fuerte ¡Ah! Estoy detrás, estoy detrás Déjame un nitro ¡Muy, uy, uy! ¡No llego, no llego, meto, 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 meto! Es que me iba a meter en propiedad, tú ¡No, va a entrar, bro! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pero no da toques, nene! ¡Bro, a ver, pero, a ver, bro! ¡No! ¡No hemos hecho gol bonito, tío! ¡No hemos hecho gol bonito! ¡No hemos hecho gol bonito! ¡El tréjor! ¡El tréjor! ¡El otro ha dicho, no me tiro! ¡No me aparece, eh! ¡Sí, sí, a ver! ¡Se ha ido para atrás, ¿sabes? Bueno, mira, a menos lo hemos ganado ¡Uf! ¡Suscríbete al canal!